Vamos a ver imágenes de un incendio importante que se produjo esta madrugada en Lautaro 2400 de Ingeniero White. Una camioneta ardió por completo con equipo de GNC incluido un peligro realmente según lo que sospechan pudo haber sido intencional. Elemento que por ahora solamente está en el terreno de las sospechas. Pero fíjense como quedó prácticamente nada en una camioneta que estaba ubicada en esta cuadra de Lautaro 2400. Obviamente tuvieron que concurrir bomberos rápidamente, ustedes escucharon la sirena de fondo, bomberos voluntarios de Ingeniero White para apagar el incendio. Ya poco se podía hacer para salvar algo de este vehículo, absolutamente nada quedó, ardió por completo. Estuvimos en un lugar y aportamos más datos en el informe de Matías Aguirre. No quedó absolutamente nada de esta camioneta Peugeot 504 estacionada aquí en calle Lautaro 3400 en Ingeniero White. Vecinos alertaron del incendio cerca de las 4 de la mañana cuando tuvieron que acudir aquí los bomberos voluntarios de Ingeniero White. La camioneta perteneciente a Manuel Fetuli tiene colocados dos tubos de GNC. Ese era el mayor miedo de todos los vecinos de aquí del sector, teniendo en cuenta que las llamas eran muy importantes y conocían justamente la situación de estos dos tubos. Según la familia dueña de la camioneta, ha sido intencional el incendio porque el vehículo está hace un año estacionado aquí parado sin ser utilizado, por eso descartan algún desperfecto eléctrico o mecánico. Ahora la policía está trabajando, levantando algunos testimonios y tratando de ver algunas cámaras de seguridad tanto privadas como públicas aquí en el sector del Lautaro 3400 para tratar de buscar alguna imagen que pueda dar con la persona que habría prendido fuego esta camioneta Peugeot 504. esta madrugada cerca de las 4 de la mañana aquí en Ingeniero White.